Hola youtuberos, que tal estamos por aquí Aquí venimos con un tutorial de como poner la versión de minecraft a la 1.3.1 La que acaba de salir hace, bueno, hace horas Que todavía no pasa un día, pero... Sin embargo es la mejor de todas Y en este vídeo os voy a enseñar como poner esta versión Es muy fácil, tenéis que ir a un enlace que os dejaré en la descripción de Mediafire Que es este Lo dejaré en la descripción Ya sabéis, como siempre, todo lo importante en la descripción Vamos al enlace Que por cierto, esta minecraft.yard, que es la de la 1.3.1 La acabo de subir yo Para el que la necesite, ayuda y eso La acabo de subir Con mi cuenta de Mediafire Lo descargamos claramente Como uno Vamos a guardarla Bueno, ya está guardada Vamos a verlo Aquí la tenemos Vamos a nuestro .main A poner la versión 1.3.1 Pero ya la tengo Así que da muy... Eliminamos la que tenemos aquí dentro Y esta la pasamos Ahora vamos a comprobar Si minecraft.yard esta Ha puesto la 1.3.1 Y si La he puesto aquí como veis Y esta versión Lo nuevo que tiene Pues son bastantes cosas Lo primero Tipo de mundo Digo, más grandes Ahora te sale Permitir Permitir trucos Lo vamos a poner en activado Para ponernos creativos Y todas estas cosas El cofre de bonificación Activado Para que lo veáis Y lo nuevo Te añade esto El cofre de bonificación Que de Ahora veis lo que es Presenta si lo veis pequeñito ¿Dónde está el cofre? ¡Oh! ¡Qué la! Aquí está, vale Este es el cofre de bonificación Lo abrimos Y vemos que hay Pues algunas cositas dentro Manzanas Alguna herramienta Solo me viene un pico de madera Otras veces te vienen Pues Vete a saber Un pico de piedra Una espada de madera Un hacha Cosas de esas Otra cosa nueva es que No te quieres instalar El single player commands Si le das a la TG Te abre directamente Y por ejemplo Me puedo poner en creativo Gamemo de uno O Me puedo dar experiencia XP500 Me subo al 23 En el creativo Han cambiado Un Un Todo Más o menos Por decir algo Todo Lo del creativo Todo el menú del creativo Y lo han dejado Pues mucho más ordenado De lo que estaba antes Han añadido La esmeralda Y el bloque de esmeralda Es muy bonito La verdad En mi gusto Es bastante bonito El bloque de esmeralda Las escaleras De arenisca Pero esa tampoco Es muy importante El cofre de ender Aún no sé muy bien Para qué sirve Pero Imaginenos que guardo Las dos tablas De roble aquí Lo rompo Lo vuelvo a poner Pues me vuelve a aparecer Vamos a meter todo Lo rompemos Volvemos a ponerlo Y nos aparece Es muy útil Si quieres guardar tus cosas Te lleva Dejas por ejemplo Un Pues un co Ah vale De silencio Por ejemplo Un cofre En tu casita Bueno da igual Ahora mismo no me acuerdo Muy bien Cómo era Pero era que Te lo llevas Por el camino Guardas muchas cosas ahí Si te matan No salen todas las cosas Se quedan dentro del cofre Las vuelves a poner En el cofre Y las tienes aquí dentro Bien Sigamos Otra cosa nueva Es esto de Redstone Con esto se puede hacer Muchas trampas Pero no voy a enseñarlo Cómo funciona Que si no El vídeo se me hace muy largo Y luego me tarda mucho En subir Lo del trampón Vale La libre El libre Y la pluma El transporte Ya lo habéis visto Es facilito Y aquí ponemos Por ejemplo Aceptar Firmar 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 Y cerrar Ahora se pone Como encantado Y esto es un libro Que Esto va a servir Muchísimo Para el mapa de aventura Para los mapas de aventuras Para Para supervivencia Y para muchas cosas Hay alguna Hay alguna que nueva poción Una o dos nuevas pociones Nada más La esmeralda Es esta Con ella No se pueden hacer armas Lo he probado Y no se puede Pero Lo que si se puede hacer Es comerciar Con aldeanos Por ejemplo Vamos a ir A esto Vamos a poner General Aldeano Esto fuera Le damos botón derecho Y se puede comerciar Con él Lo veis Le damos una esmeralda Y nos da Cinco sandías Le vamos dando Muchas esmeraldas Hasta que salga Como que está Con el efecto Una poción Que significa Que ha subido de nivel Como veis ahora Se puede Nos puede dar otra cosa Le damos esta rayita De aquí Nos puede dar Le damos 18 de lana Y nos da una esmeralda Lo veis Es así de fácil Y esto es todo Lo que trae la 1.3 Sé que me dejó algo Pero no tengo tiempo De explicar todo Esto es prácticamente Un vídeo De Cómo instalar La 1.3 En Minecraft Pues no De No de De las cosas nuevas Del 1.3 Así que ya sabéis El enlace Os le dejaré En la descripción Le descargáis Si queréis Si no Podéis mirar En otros vídeos Pero al menos Os he agradecido Si daremos un like Y hasta la próxima Quítima ¡Gracias!